También les contamos que en un año el Portal de Empleo del Ayuntamiento ha validado a 1.285 demandantes ofertando 191 puestos de trabajo de 140 empresas. La valoración es positiva, pero el empeño es seguir avanzando y maximizar la utilidad de esta herramienta municipal. Es fundamental el hecho de que las empresas que están respondiendo, y que queremos por supuesto que respondan mucho más, pero sobre todo que los ciudadanos respondan, que los ciudadanos sepan que el Ayuntamiento les pone, un lugar donde, como digo, puedan tener la opción de encontrar un trabajo. El Portal de Empleo del Ayuntamiento lleva ya un año funcionando y en este tiempo se ha validado la inscripción de 1.285 demandantes de empleo, con la presencia también de 140 empresas que han ofertado 191 puestos de trabajo. Pero el empeño es seguir avanzando y para ello se ha puesto en marcha un plan de comunicación a través de las redes sociales y con flyers. Bajo el eslogan Súbete a la Ola del Empleo, el Ayuntamiento pretende que cada vez sean más las empresas que utilicen este portal y de hecho va a otorgar un sello de calidad a las que así lo hagan. Pero sobre todo quiere que los empadronados en Marbella conozcan esta herramienta y les saquen el máximo provecho. Aunque las competencias municipales en la materia son limitadas, EmpleoMarbella.es es una de las medidas incluidas en las políticas activas que está adoptando el consistorio. La oferta pública de empleo del Ayuntamiento, la tramitación de la promoción y funcionización, la creación de las bolsas que recientemente se está en trámite, de la bolsa municipal, junto con el anuncio de la Junta de Gobierno local, que también hay tres nuevas bolsas, y el emprendimiento, todas estas cuatro o cinco medidas estructurales, creemos que desde el Ayuntamiento se está ofreciendo un servicio muy positivo. Unas 2.000 personas han accedido a la plataforma, pero solo se ha podido validar a los empadronados en Marbella, 667 hombres y 618 mujeres, de ellos 74 con discapacidad y la gran mayoría con experiencia laboral. El sector servicios, construcción y también el ámbito administrativo acaparan la mayoría de las ofertas que se lanzan desde EmpleoMarbella.es.